La pura sabiosuría Como yo jugito De Guayacán De Guayacán De Guayacán De Guayacán Como yo jugo y te voy a caer, te voy a caer ¡Uy! ¡Ey! ¡Puro voy a caer! ¡La pura sabrosura! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! Dice que el palito ya se me está consumiendo Pero yo no sabe la cara que está floreciendo Dice que el palito ya se me está consumiendo Pero yo no sabe la cara que está floreciendo El palito de Guayacán, que puede ser donde quiera El palito de Guayacán, que puede ser donde quiera Cuando la vida se le ande a un soltermavera El palito, del Guayacán, el bonito, del Guayacán De Guayacán De Guayacán De Palo Saba De Guayacán De Guayacán De Palo Boni De Guayacán Maldazar, Guatemala y ese palito Corriba la soltera Llegó el sabor El abuso del sax Y Zac Cruz Goza la lady A gozar Cochidela Cochidela Cintura 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 Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y arriba la soltera Y arriba la soltera Y arriba la soltera Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Continuamos con la gozadera compadre Sigue la fiesta Otro temita más para todos ustedes guapachosos Se llama Síguela, síguela, síguela Vamos a bailar Pero como fiesta 85 La voz de la momia Fue una noche En una piel lenta brosa No hacerte que me miraba Una negra candelosa No hacerte que me miraba Una negra candelosa Todos merecen así Oye Sigue la fiesta Todos merecen así Oye Sigue, está vacilando Así, así Sabroso, sabroso Palmas, 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 palmas arriba Palmas, palmas arriba Una noche que estaba En una piel lenta brosa Yo hacerte que me miraba Una negra candelosa Yo hacerte que me miraba Una negra candelosa Una negra candelosa Todos merecen así Oye Sigue la Que te está mirando Todos merecen así Oye Sigue la Está vacilando A gozar Con fiesta 85 Sigue la Zapatillas mi niña, zapatillas ¡Burra! 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 ¿Qué nos pasó? ¡Burra! ¡Ajá! ¡Epa! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y arriba la soltera, y arriba la soltera, y arriba la soltera Oye compadre, la pregunta del millón A ver ¿Dónde están los hombres guapos y fieles? Acá arriba Acá arriba Bueno, somos fieles pero no somos guapos ¡Eso vale más! Oye compadre No, al revés Te presento este tema Dice Me recuerda tu primer amor Cuando te la llevabas para la Barranquita, ¿te acuerdas? Y lanzaba la colita, y lanzaba la colita Pendejo Y era la burrita ¿Cómo va a decir? ¡Burra! ¡Burra! ¡Anda! ¡Burra! ¡Burra! Música ¡Burra! 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 Y nuevamente El saborcito De bailando demasiado Ajá Castígalo Castígalo Y acabaste a ver Jajajaj 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 Jura como la que te gusta Jajajaj 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 Órale Dani voy Jajaj Vaya musgo Castígalo Castígalo Mueve la pechuga Mueve la pechuga Jajajaja Jajajaj Y el 20 Amigos sin ser Amigos sin ser